Bueno, chicos y chicas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la gente que nos escucha a través de nuestra emisora online, pues también nos ve en nuestras redes sociales. Hoy nos encontramos con dos amigos espectaculares, nos encontramos nada más ni nada menos con fiebre de salsa. Bueno, compañeros, cuéntenos algo acerca de fiebre de salsa, de dónde surge ese proyecto y no sé, díganos algo acerca de este tema tan espectacular. Bueno, empecemos por presentarnos, ¿no? Mi nombre es José. Palo, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? Bueno, bueno, fiebre de salsa nace hace un año, hace un año nace fiebre de salsa. Ya teníamos este proyecto en mente, ya lo veníamos maquinando, veníamos probando, veníamos ajustándolo, y en la pandemia, pues, decidimos lanzar este gran proyecto de salsa que nace aquí en la ciudad de Cali, pero es de Colombia para todo el mundo, para todas las ciudades del mundo. Es una, bueno, es una escuela virtual, es una escuela de entretenimiento, no solamente es escuela de baile, sino también de entretenimiento, en en Instagram, en Facebook, en todo lado enseñamos la salsa y lo lindo que es la salsa estilo caleño. Entonces, es muy chévere, lo creamos como dijo José, hace un año, exactamente hace un año, en julio, en julio un poquito más, lo creamos, todo surgió, empezamos a subir rutinas, tuvimos muchísima acogida, entonces, la verdad, ha sido increíble, ya tenemos más de trescientos estudiantes que han aprendido virtualmente con nosotros, hemos llegado a más de diez países, entonces, es increíble cómo a través de la salsa y cómo a través de esta virtualidad, hemos contactado y hemos compaginado con mucha gente de todo el mundo. Ok, bueno, de todas maneras, pues, bienvenidos aquí a Radioscon Online, una emisora amiga, una emisora con un estilo diferente, donde no solamente se escucha crossover, sino que también se escucha mucha salsa, por ser parte, digamos, de la salsa, digamos, caleña, o que nos caracteriza a nosotros aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Como ustedes pueden ver, que a uno de los lados estamos viendo uno de los videos de, pues, donde practican este, estos géneros, bueno, todo este tipo de bailes que realizan, pero de pronto, no sé, cuéntenos un poquito ustedes, ustedes, ¿ustedes cómo realizan esas clases de envío? O sea, cómo las, yo veo que a veces ustedes las, las hacen en cualquier locación, porque incluso he visto lagos, he visto paisajes, mar. De todo. Sí, sí, sí. De todo, de todo. Bueno, los videos nosotros los hacemos en todo lado. Cualquier lugar. Bueno, ya cambiamos de cámara, cámara. Sí. Cualquier lugar es increíble para grabar un video, para enseñar un paso. Y las clases en vivo las hacemos a través de Zoom. ¿Cierto? A través de Zoom. Sí. Entonces, tiene una duración de una hora, nos conectamos, fijamos un horario con el estudiante, y así las damos. Entonces, este es nuestro espacio, el que ves aquí atrás, este es nuestro espacio donde nosotros dictamos las clases. Y donde grabamos el video puede ser en cualquier lado. O sea, eso aprovechamos. Si estamos en Bogotá, entonces grabamos videos en Bogotá. Si estamos en Santa Marta, en Santa Marta, en Cartagena, en todo lado. Sí, lo bueno de este proyecto es que la salsa la llevamos a todos lados, la llevamos cuando viajamos, y también queremos mostrar lo bonito que tiene Colombia también. Otra realidad, otro cuento, que sabemos que estamos pasando por una situación un poco compleja, así que eso es lo que queremos proyectar en nuestras redes sociales. Sí, es resaltar esto, o sea, este arte tan lindo que tiene Colombia, y que mucha gente aún no lo conoce. Realmente es bastante interesante, ¿por qué? Porque, como te dice, o sea, Cali siempre se ha destacado por la capital mundial de la salsa, eso sí. Así es. Y pues, es muy rico llevar todo esto a diferentes partes, digamos, del mundo, en el caso del mundo, pero ahora digamos que Colombia, en ustedes que están en diferentes partes, ya, y pues de eso se trata seguir manejando. Seguimos viendo videos aquí a uno de los lados donde, pues, precisamente en diferentes partes se está bailando, pues, o están bailando ustedes dos, porque pues también he visto a uno y he visto a otro, pero pues la idea es que esto se comparte. Bueno, de pronto, ¿por qué no nos hablan acerca de los géneros que manejan en Fiebre de Salsa? He visto que hay algo llamado Fiebre Style y Salsa Power, no sé, algo como así. Ah, bueno, listo. Listo. Bueno, nosotros abarcamos todos los géneros de la salsa, ¿sí? Vemos el son, bailamos pachanga, bailamos huaracha. Chachachá. Chachachá. Sí, un poquito de bolero. Bugalú. Bugalú. Entonces tratamos de incorporar todos los géneros de la salsa, porque la salsa es eso que su palabra lo dice, es una gran salsa con muchos géneros, la combinación de muchos géneros. Eso que tú acabas de mencionar allí, Salsa Power, es nuestro primer curso online. Nuestro primer curso online que aún no hemos lanzado. Pronto vamos a lanzar, esperamos que este mes podamos hacerlo. Esto está dedicado especialmente a las personas que quieren bailar en cualquier momento, ¿sí? Porque es un producto que ya está pregrabado, es una plataforma donde van a poder entrar con su login y su password y lo van a poder consumir en cualquier momento, en cualquier hora, desde cualquier parte del mundo. Solamente necesitas la disposición, la actitud, conexión a internet y un dispositivo y listo. Sí, y Fiebre Style son unos productos que sacamos, que es buzos, porros de celulares, pañoletas, todo referente a la salsa, a frases muy típicas que nosotros queremos llevar, no solamente en la mente, valga la redundancia, sino también ponernos, ponernos en modo salsa, ¿sí? En modo Fiebre Style. Entonces, esos dos proyectos que acabas de mencionar están en proceso, ¿sí? Este mes ya yo creo que va a ser el lanzamiento de los dos, entonces pues es muy chévere porque ya tendríamos tres frentes, tendríamos el curso que lo hacemos en vivo por Zoom, con las personas, las vamos corrigiendo, el curso online para las personas que de pronto no tienen tanto tiempo, ¿cierto? O que o que son médicos, porque nos llegan muchos médicos que nos dicen, no tengo un horario fijo y no tengo un horario establecido, lo quiero hacer a las siete de la mañana, a las once de la noche, y también para las personas de todo el mundo, que de pronto no nos cuadra muy bien los horarios, y Fiebre Style para las personas que definitivamente ya hacen parte de esta comunidad y quieren sentir esa comunidad un poquito más cerca. Sí. Ah, no, pues espectacular, nos encanta ese proyecto, tanto de ustedes, pero bueno, de pronto que no nos cuentan un poquito acerca de ustedes como profesores, porque me imagino que para ustedes obviamente esto es pues también obviamente fuera de su trabajo, también pues es un hobby que pues que quieren mucho, ¿no? Porque no nos cuentan de pronto un poquito de lo que ustedes hacen, cada uno de ustedes. Listo. Bueno, arranquemos por falos. Uy, ¿cómo hace? Primero las damas. Yo soy, yo soy comunicadora social y publicista, yo trabajo actualmente con una agencia de publicidad, este, en todo el tema de marketing digital y fidelización de clientes, entonces eso me dedico yo, tengo veinticinco años, soy de Bogotá, aprendí a bailar en Cali, entonces esto es muy chévere porque también las personas me ven a mí como un referente y dicen, ok, las personas de Bogotá podemos bailar, las personas que dicen tener dos pies izquierdos también lo pueden hacer, es cuestión pues de pasión, que te cuento el un hobby, pues además de la salsa que es nuestra pasión, me encanta viajar, comer, hacer ejercicio, bueno, o sea, esto es un poquito en resumen, ¿sí? De lo que soy, de lo que hago y bueno, y trabajo aparte, pero queremos que fiebre de salsa sea nuestro proyecto de vida y único trabajo. Pero para ser bogotana, mejor dicho, ya hablas caleño y bailas mejor dicho. Ya, ahí se me van pegando algunas cositas. Bueno, yo tengo treinta y siete años, ¿sí? Soy caleño, he vivido en Cali pues toda mi vida, la salsa la llevo en mis venas desde muy chiquito por tradición, por cultura, ustedes saben que Cali eh se mueve mucho por la salsa, eh bailo hace muchísimos años, eh es uno de mis hobbies favoritos. Te conocí bailando. Sí, 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 soy ingeniero de sistemas eh por profesión, eh trabajo en una empresa automotriz, una marca muy reconocida en el país. Eh es mi primer trabajo, después de que acabó labores, arranca todo el boom de fiebre de salsa, los fines de semana, así como lo dijo Falun, queremos que fiebre de salsa sea nuestro primer trabajo, nuestro primer proyecto, es nuestro proyecto de vida que venimos armando desde hace muchísimos años, y y bueno, eso es eh lo que nos dedicamos así en resumen. En resumen. Muy generoso. De todas maneras, pues como saben, Radioscon está abierto a ustedes para que sigan promocionando tanto por nuestras redes sociales, y pues nuestra por nuestra emisora. Eh nosotros, pues como te digo, nos dedicamos también a la difusión de los artistas, y obviamente, ya que aparece, digamos, fiebre de salsa, pensar de pronto un poquito a hacerle a la publicidad eh a todos ustedes, y pues por supuesto para que empiecen a llamar más gente, para que disfruten más la salsa, y pues obviamente para que se sientan más, digamos, como en casa, como caleñas. Claro, OK. Muchísimas gracias por la invitación a Radioscon, a ti por tenernos en cuenta en este espacio. Sí, muy chévere, muy chévere la invitación, muchísimas gracias, y la verdad es eso, que queremos mostrar lo bello que es la salsa. Entonces. Bueno, y lo fácil. Y lo fácil. Lo fácil que puede resultar. Ahora, 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 vamos para allá, por ejemplo, para eso. ¿Cómo me van a escapar? Porque, mejor dicho, aquí les asegura algo. Bueno. Ah, bueno. Hablando, hablando un poquito, eh, yo les voy a comentar, eh, yo fui compañero de José, precisamente, hace muchos años. Trabajamos juntos. Y, y no, bien, chévere, muy buena relación, y pues ahora, precisamente, encontrármelo, me da alegría volverte otra vez a ver, aunque sea por aquí, por, por Zoom, pero pues de todas maneras, eh, chévere volver otra vez a, a sentir, y de pronto, eh, era algo de pronto que tal vez nos apasiona. Yo ahora estoy muy, muy envuelto en lo que es la parte, digamos, musical, sin dejar, obviamente, a un lado, pues, la carrera. También, pues, en la parte de la ingeniería, pues, de, de sistemas. Pero, bueno, sigamos ya que hablamos de resumen, así que, ¿por qué no nos cuentan un poquito en qué eventos han participado ya? Porque, pues, o sea, eh, veo, veo que Fiebre de Salsa, eh, ya ha realizado, pues, varias cositas y todo. Entonces, cuéntanos, de pronto, ¿en qué eventos han, han participado? Bueno, a nivel, digamos, a nivel personal, eh, yo he participado, y también junto a Falo, de uno de los eventos más representativos que tiene Cali, que es el Salsódromo, ¿sí? Eh, hemos bailado en el Salsódromo, hemos bailado juntos en el Salsódromo, en varias oportunidades, eh, para los que no conocen el Salsódromo, el Salsódromo es un evento, pues, el evento principal de la Feria de Cali, eh, ahí hemos participado los dos, eh, yo he tenido la oportunidad también de participar a nivel de exhibición en el Mundial Festival de Salsa, que se hace en Cali, también, eh, y digamos que eso, eso, eso fueron también los pilares que. En Salsa al Parque. En Salsa al Parque también, y pues, bueno, y como Fiebre de Salsa hemos visitado diferentes ciudades haciendo experiencias salseras, eh, hace poco estuvimos en la ciudad de Bogotá, donde tuvimos más de 150 participantes en nuestras experiencias salseras, repartidito, eso sí, pues, por el tema de la pandemia nos queda en grupos pequeños, eh, y tuvimos una experiencia increíble, una acogida increíble en la, en la ciudad de Bogotá. Sí, y ahorita, eh, vamos para Medellín, el 11 de septiembre, a hacer, como a replicar esto que vivimos en Bogotá tan chévere, entonces, bueno, como, ¿qué más hemos hecho? Pues, el curso pregrabado, eh, hemos hecho como, eh, ¿cómo se dice? Reuniones, reuniones virtuales con nuestros estudiantes, entonces, la verdad, la experiencia ha sido muy chévere, y también ha sido muy chévere ver cómo las personas que tenemos virtualmente nos quieren, cuando nos conocemos presencial, es una conexión, o sea, la energía es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, y también los que no son estudiantes, los que fueron por primera vez, que nos ven en fiebre de salsa en nuestras redes sociales, también la acogida es increíble, y pues ya uno empieza a ser amigos en todo el mundo. Bueno, no sé si, si, si en este espacio, eh, podremos decir lo que voy a decir, eh, no sé si ahí después lo editamos, pero sí a nivel de reconocimiento, pues han venido muchos medios, eh, importantísimos a nivel regional, y a nivel local, eh, para darle visibilidad a nuestro proyecto, les ha encantado en la forma como llegamos a la gente, esa parte social que tenemos, eh, pues, hemos estado en local del país, hemos estado en semana, en Caracol, y en en Caracol Televisión también nos ha, nos ha sacado, y y eso nos llena, eh, pues, de orgullo, sí, nos llena de orgullo, y y le damos la tranquilidad a la gente que estamos haciendo las cosas bien, y siempre en pro de de que la gente baile con nosotros. Sí, la parte social que habla José, eh, ha sido una experiencia muy linda, más allá de nosotros, subir, dar clases, es ver cómo las personas nos escriben que le hemos ayudado en muchísimos ámbitos de su vida, personal, profesional, sentimental, sí, que hay personas que sufren, eh, de ansiedad, y que con nosotros, con nuestras clases, con nuestros videos, han podido mejorar, sí, su ansiedad, han podido ser menos tímidos, sí, se han podido abrir un poquito más al mundo, también personas que de pronto su motricidad no era buena, pero no cuando, no me refiero cuando decimos que tengo dos pies izquierdos o que no tengo swing, sino personas que realmente están diagnosticadas, ¿cierto? Con motricidad reducida. Exacto, entonces, ¿cómo lo han mejorado por medio de nuestros videos? Entonces, eso es lo que más nos llena de este proyecto, poder ayudar socialmente a las personas, poder ayudarlas en su vida, entonces eso, todas las historias que te cuento, no, pues, tengo mil, te cuento solamente esas dos, tengo mil, pero es demasiado gratificante para nosotros. Bueno, ya que hablan de la vida social y toda esta, esta cuestión, a nivel de lo que es fiebre de salsa, ¿dónde han tenido más acogida? O sea, ¿en qué ciudad o de pronto en qué país que hayan ido ya? O sea, ¿dónde haya como más gente y diga, uy, qué chévere? Y la gente se reúna, pues, obviamente, por lo de la pandemia, no, pero ¿dónde han tenido como esa, esa gente en general? Digamos que el público se lo llevan las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ahí tenemos mucha acogida. En Bogotá, obviamente, como es una ciudad muchísimo más grande, pues, tenemos más seguidores en Bogotá, pero en las ciudades principales hemos tenido mucha acogida. Y nos quedamos también, digamos que nos causa una sorpresa, ciudades que uno dice que no son salseras, Yopal, ciudades vallenatas, nos dicen, uy, qué rico que vengan para acá, visítenos, porque aquí nos encanta la salsa, así que también esto ha sido de gran sorpresa para nosotros. Sí, no, y pues países como Estados Unidos, Perú, Canadá, sí, entonces. Francia. Francia. Hemos, la verdad, hemos llegado a muchos lados que nunca lo pensamos. Sí, India. La India, India. Sí, la India. Nos escriban varias personas. India y uno. Pero. Mira que después de 14 años, nosotros, pues, en línea, también hemos llegado a muchas partes, y nos escuchan en todas partes, y la idea es que también con el, la promoción de ustedes, pues, obviamente nos vean y nos escuchen en muchas, muchas partes, y de eso se trata, de que, digamos, le ayudemos tanto a ustedes como a nosotros, como para hacer este tipo de difusión. Bueno. Otra, otra de las preguntitas, ¿desde los cuántos años puedo participar? Desde los cuatro años. Desde los cuatro años. Desde los cuatro años, y no hay límite de edad. Y no hay límite de edad. Sí, porque no queremos, bueno, no, hasta los setenta, no, señor. O hay personas que nos escriben en nuestro YouTube que dicen, tengo setenta y ocho años, y ustedes despertaron esa chispa de querer y de aprender a bailar. Entonces, no hay límite de edad, desde los cuatro años, nosotros tenemos un programa que se llama Salsa Kids, entonces, está desde los cuatro a los doce años, y de ahí en adelante tenemos de todas las edades, de todas las edades, hasta setenta años, imagínate. Entonces, entonces, nunca es tarde para aprender. Bueno, ¿qué necesito para aprender a bailar? ¿Actitud? Cien por ciento actitud. Cien por ciento actitud. Cero pena. Cero pena. Y disposición. Ya. Mamá. Bueno, aquí a uno de los lados estamos pasando los videos, entonces, pues, ya ustedes se darán cuenta cómo es el manejo. Bueno, ya para, para, ¿tienen algún proyecto ahora, fuera de, digamos, de ir a Medellín, o ir a las, a diferentes ciudades, ¿tienen algún proyecto con fiebre de salsa fuera de lo que habíamos hablado? Sí, mira, mira que está, bueno, ya te hablamos de la página web, de los cursos, de Fiebre Style, y hay algo que estamos trabajando actualmente con las empresas, que es fiebre corporativa. Fiebre de salsa corporativa, trabajamos actividades de bienestar en los empleados, a través de la salsa, así que, todas las empresas que estén interesadas en hacer actividades de bienestar con sus empleados, aquí estamos nosotros disponibles para ustedes. Tenemos una propuesta campeona. Increíble, campeona, desarrollamos muchas competencias laborales, entre ellas el liderazgo, el trabajo en equipo, así, lo dejo hasta ahí porque. Mira que eso es algo, algo importante porque, pues, a veces, tú sabes que la gente ahora en pandemia, pues, bueno, que las pausas activas, que entonces, ¿por qué? Una pausa activa, vámonos a bailar con fiebre de salsa. Exactamente, entonces, ahí, ese es nuestro gran proyecto en este momento, estamos súper enfocados en experiencias y en fiebre corporativa, como lo dijo José, entonces, es muy chévere, es algo innovador, y, bueno, ese es nuestro gran proyecto en este momento, además de todos los que ya te contamos. Sí, correcto. Sí, correcto. Y, bueno, les trabajamos en simultáneo. Y, por ahí, un adelanto es una aplicación, también. También. Ah, bueno, no, buenísimo. Bueno, y, ¿dónde, dónde los pueden contactar? No sé, de pronto, pues, ustedes tienen también la academia presencial, la academia virtual, todo eso, ¿dónde los pueden contactar? Listo. A través de todas nuestras redes sociales, o a mi WhatsApp. O al correo electrónico, quiero bailar, arroba fiebre de salsa punto com también. Sí. En Instagram estamos como fiebre de salsa. En Facebook. En Facebook estamos como. Fiebre de salsa hall. ¿Por aquí en YouTube? Sí, por alguno de los dos. Fiebre de salsa. Por aquí. Ahí está aparecido. Y el número es 322-942-2939. Ahí igual, ahí lo ponemos. Los pueden contactar por todos los medios, nosotros respondemos absolutamente todo. Listo, perfecto. Muchas gracias en esta ocasión a Fiebre de Salsa, los dos fundadores, digamoslo así, de Fiebre de Salsa. Fiebre de Salsa espectacular el día de hoy de esta entrevista. Y, pues, no, un abrazo para todos y, de pronto, ¿qué más les quieren decir a la gente que nos escuche y nos ve a través de Radio Escona Unai? Bueno, les queremos decir que la salsa no es difícil de aprender, que nosotros queremos que ustedes no nos vean bailar, sino que bailen con nosotros, entonces tomen la decisión. Si están aquí, es una señal. Entonces, es una señal que tienen que aprender a bailar. Entonces, aquí estamos, bienvenidísimos. Qué chévere. Hagan parte de esta comunidad de Afiebrados, que va a ser la más grande del mundo. Y a ti, Fray, muchísimas gracias por la invitación a Radio Escona, tu emisora. Muchas bendiciones a este proyecto y, bueno... Nos estaremos viendo en el camino. Claro que sí. Ok. Un abrazo para todos y recuerden, Radio Escona Unai, una emisora con un estilo diferente y fiebre de salsa. Chao, chao. 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 Chao.